Sean ustedes bienvenidos al programa por el décimo séptimo aniversario de la cooperativa de ahorro y crédito Señor de Girón. Fundada el 13 de noviembre de 2002 con acuerdo ministerial, otorgado por el Ministerio de Bienestar Social. Hoy nos encontramos reunidos para celebrar los 17 años de vida de nuestra cooperativa de ahorro y crédito Señor de Girón. Es una entidad especializada en productos de ahorro y crédito, fundada en el esfuerzo propio, la solidaridad y la ayuda mutua. Para organizar y prestar servicios a sus asociados, estas características hacen que la cooperativa adquiera un rango distintivo de siempre comprometidos con nuestros socios. Nuestra cooperativa fue gestada gracias a la visión de 53 personas jironenses, lideradas por el señor José Miguel Luzca, sacerdote de aquel entonces. Y que a la falta de entidades financieras en el cantón, apostaron al progreso de Girón y ante el desafío de la gestión de la misma, cuando las circunstancias así lo exigieron. Para darle vida a un 13 de noviembre de 2002, que se vivían tiempos difíciles en aquel entonces, un alto grado de migración que existía, y que muchas familias debían pedir dinero al chulco para enviar a sus familiares en el exterior. Nos hemos hecho de un prestigio y todo ello lo hemos conseguido gracias al gran equipo humano con el que teníamos la suerte de contar. Es loable, el esfuerzo en conjunto, gracias a que somos un equipo que trabaja uniformemente. Para marcar de verdad la existencia de la cooperativa y en particular la fecha de nacimiento o creación, lo que hacemos año a año, siempre con esa misma emotividad, que conlleva remontar a esa fecha en la que se inauguraba la institución financiera de Girón para sus habitantes. Y que en el transcurso de estos 17 años hemos ido teniendo presencia en los cantones de San Fernando, Cuenca y Baute. Aceptadamente se viabilizó por una entidad cooperativa por lo rico de su esencia, por enmarcar principios fuertes con mucho sentido común para las organizaciones sociales. A nivel nacional, según información del CEPS publicada en la revista Vistazo del mes de agosto, las cinco operativas más grandes del país, estamos en el puesto 80 de 640 aproximadamente. Esto ha hecho necesario un apego estricto a la ley, reglamentos que nos rigen y una disciplina organizacional como elemento que guíe en nuestro norte y que encontramos señalado en nuestra misión y visión y sobre todo en la organización estratégica. Por ello, un eterno agradecimiento a los socios fundadores, a los 12.000 socios que ahora conforman nuestra entidad, a los representantes de la Asamblea General, a directivos funcionarios, por el trabajo diario en beneficio de la comunidad. www.agiras.net.es El portal de Girón